Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Entre 2 se pueden, así que entre 2. 12 entre 2 sería a 6, 6 entre 2 sería a 3. Acá el 6 todavía se puede entre 2, pero 3 ya no, entonces ya no, falló. Ahora, ¿pero entre 3? Sí se pueden los dos, entonces sí, 6 entre 3 es 2 y 3 entre 3 es 1. Ahora, estos dos números ya no se dividen entre un mismo número, ¿verdad? Porque el 1 no se divide entre ninguno de los que están abajo, por eso ahí termina. Así que la respuesta sale de multiplicar lo que quedó acá. 2 por 3 sería 6. Respuesta ¡Gracias!